Hola seguidores, ¿cómo están? Estaba viendo este video muy interesante que me llegó de la zarpada de fragatas argentina y brasileñas en las maniobras que se vienen realizando pocos días atrás, zarpada desde el cuarto del mar de plata y no pude dejar de notar la decadencia. Que las fuerzas armadas de nuestro país están en decadencia desde hace mucho tiempo por falta de inversión creo que no es un secreto, ustedes ya lo saben. Ahora, lamentablemente parece que la decadencia viene arrastrando o viene afectando a otros países particularmente en el tema naval. ¿Cuáles son los buques importantes que van a participar en este ejercicio argentino-brasileño? Tenemos el Sarandí. ¿Qué es el Sarandí? Es un Meco 360. Construido en los astilleros Blonumbos de Hamburgo. Proviene del gran contrato naval argentino de 1978. Se puso la quilla en 1981. Se puso en el agua en agosto de 1982. Y fue entregado a nuestra armada en abril de 1984. Es decir que tiene 39 años sin ninguna modernización importante. 39 años es realmente mucho tiempo para un sistema de armas marino. Pero los brasileños no están mucho mejor. ¿Qué son la F-43 y la F-44? Son clase Niteroi. Es decir, fragatas, algunas antisubmarinas y de propósitos generales, que se construyeron mitad en los astilleros Vosper de Inglaterra y otras en el arsenal naval de Río de Janeiro bajo licencia de los británicos. La F-44 Independencia se puso la quilla en Río de Janeiro en junio de 1972. Se puso en el agua en septiembre de 1974. Y entró en servicio en la Marina Brasileña en septiembre de 1979. La otra, la UÑAO, es ligeramente, ligeramente más nueva. Se inició también en 1972 en Río de Janeiro. Se puso la quilla en 1975 en marzo de ese año. Y entró en servicio en la Marina Brasileña en septiembre de 1980. Es decir, que uno tiene 44 años de servicio y el otro, el otro buque, tiene 43 años de servicio. Fueron modernizados estos buques, estas fragatas, entre 1996 y 2005. Se introdujeron nuevos sistemas de control de tiro y nuevo armamento. En este caso, lo van a ver ahí, un poco atrás del puente de mando, en los aleros, cañones Bofors MK-3 para disparar munición con espoleta de proximidad y darle una capacidad antiaérea mejor. Además, a ambas fragatas se le desembarcó, en esa modernización se desinstaló el misil Branig, que es básicamente un misil que lanza un torpedo, un sistema antisubmarino. Un sistema que había quedado obsoleto y se le colocó, para mejorar la pegada antiaérea, el sistema ASPID-2000. Más allá de esas modernizaciones, hay que decir que, de chapa, la verdad que es muy probable que esté peor que los nuestros. De sistemas electrónicos no. Los sistemas electrónicos han sido renovados en un programa de modernización bastante más serio, que es lo que se ha pretendido hacer con los MECO-360 argentinos. En teoría, los seis buques de escolta de la clase Niteroi deberían ser reemplazados por apenas cuatro fragatas livianas, clase Tamandaré. Esto se agrava si tenemos en cuenta que las fragatas tipo 22 de la primera serie, buques usados que se compraron, algunos de ellos veteranos de Malvinas que compró Brasil a Gran Bretaña, ya quedaron todas fuera de servicio debido a los años que tenían en sus cuadernas, y que un diseño propio que debería complementar a la Niteroi, que era la fragata Barroso, no dio los resultados esperados, y de las cuatro construidas, únicamente había un servicio, bueno, un solo ejemplar. Ahí vemos cierto desequilibrio que yo hace algún tiempo intento explicar con escaso éxito, que no es solo culpa de la política brasileña, el 2% del PBI no se llegó, pero acá hay un tema que me parece que también es culpa de la Marina brasileña, que es lo de morder más de lo que puede absorber. Y causar desequilibrios, ustedes ven, por un lado, buques de más de 40 años de servicio, y por el otro, un proyecto que incluye un submarino nuclear. El famoso proyecto ProSub, que cuando se concluya, cuando se concluya, no es el monto que ha gastado hasta ahora, pero cuando se concluya, hay fuentes brasileñas que dicen que se va a invertir más de 20 mil millones de dólares. No lo digo yo, son fuentes brasileñas, si no les gusta esa cifra, vayan y peleen con ellos, no peleen conmigo. Más de 20 mil millones en submarinos, y con barcos que tienen, por otro lado, más de 40 años de servicio. Creo que ahí uno tiene que analizar y ver realmente por qué se ha llegado a esta situación. En el caso argentino, bueno, está perfectamente claro, no se invierte un peso. Pero en el caso brasileño, la respuesta no es tan sencilla. Podemos decir que es muy bueno tener una capacidad, instalar una capacidad de ensamblaje y fabricación de submarinos cero kilómetro, pero uno nunca debe descuidar otras áreas. Lo ideal es tener un equilibrio. Y creo que los buques de superficie, la comparativa de los buques de superficie con los buques submarinos, en el país vecino, no hay nada equilibrado en ese aspecto. Esa comparativa nos da una imagen total y absoluta de desequilibrios. Desequilibrio es que uno no se puede dar el lujo de realizar cuando tiene menos del 2% del PBI para gastar. Eso es todo por ahora. Me despido. Hasta luego.